qué tal amigos aquí con otro vídeo de una suspensión de chrome victoria se les pueden instalar en lo que son las ford pick up desde modelos del 56 hasta el 84 es un beneficio muy grande que da tu camioneta bajita blandita traía como quien dice desde agencia esta suspensión un sistema como tipo coilover discos grandes caliper de doble pistón cremallera fácil sencilla de instalar y tiene una comodidad de manejo yo he armado varias ford cuando me las traen no las puedes manejar más de 90 porque se te va para todos lados y ya hay en instalar esta suspensión la cremallera no está bien ajustada no tiene a la hora de ahora sí que te queda la dirección bien sedita donde gires da vuelta fácil en la carretera y ahora sí ya le puedes yo cuando instale una suspensión de ésta lo más que calé una ford la levante como a 180 kilómetros yo la verdad lo sentí como un carro nuevo entonces pues es bueno si no más pues hay que buscar estas suspensiones porque pues aquí en méxico son algo escasas pero pues ahí voy a estar subiendo vídeos hay para que estén atentos de las instalaciones de estas suspensiones porque son mis primeros vídeos este igual este proyecto pues yo ya lo tenía unos días antes de hacer mi canal y pues ahí voy a estar subiendo vídeos hay para que me estén buscando sí de cómo instalarles el siguiente ford que me llegue para instalación de gran victoria este ahí les voy a subir el vídeo para que lo estén viendo pues está nos vemos muchas gracias